No eres tú, soy yo Quien decidió poner fin No te preocupes mi amor Podemos seguir siendo amigos Lo siento Necesito a alguien más maduro Para caminar conmigo en este sendero ¿Qué razón tenía mi madre Cuando dijo que el amor puede ser tan duro? Creo que deberíamos darnos un tiempo Para encontrar lo que hemos perdido Estoy en un momento en mi vida Donde necesito estar sola Lo siento Lo siento Necesito a alguien más maduro Para caminar conmigo en este sendero ¿Qué razón tenía mi madre? Cuando dijo que el amor puede ser tan duro El silencio en la casa Me grita que no estás La soledad La soledad me abraza Y mis lágrimas caen sin cesar Lo siento Necesito a alguien más maduro Para caminar conmigo en este sendero ¿Qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía mi madre? ¿Qué razón tenía mi madre? ¿Cuándo dijo que el amor puede ser tan duro? El silencio en la casa Me grita que no estás La soledad me abraza Y mis lágrimas caen sin cesar Lo siento Lo siento Necesito a alguien más maduro Para caminar conmigo en este sendero ¿Qué razón tenía mi madre? Cuando dijo que el amor puede ser tan duro Eres tú, soy yo ¿Quién ha decidido partir? Espero que encuentres amor Y que puedas ser feliz